Entérate a la venenosa la sacaron porque querían a Chiquis Rivera en suelta la sopa, es correcto, todo esto se dio y salió a la luz durante la emisión del martes 25 de agosto en Chismen Online con Elizabeth Stein y Javier Seriani, ahí es donde se abordó el tema de la polémica salida de Carolina Sandoval, mejor conocida como la venenosa, y entonces ahí dijo ¿qué pasó? Javier Seriani mencionó que Chiquis Rivera se encontraría molesta con Carlos Mesber, productor ejecutivo de suelta la sopa, por una supuesta represalia por parte de este programa, ¿qué fue lo que pasó y lo que se dijo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Bueno pues resulta que a la venenosa la querían suplantar en este caso con Chiquis, así es mis amigos Chiquis Rivera, pero no aceptó esta propuesta porque es muy muy amiga de Carolina Sandoval, así que dijo que no, entonces al parecer suelta la sopa, en este caso Carlos Mesber se desquitó de este rechazo de cierta manera, ahorita te voy a explicar cómo, y la Chiquis dejó de seguirlo en Instagram, lo borró por completo de su vida. ¿Qué es lo que dijeron en Chismenolike? Dice, a Chiquis la invitan cuando se va Carolina Sandoval para que vaya a Miami a reemplazarla, pero ella es amiga de Carolina y obviamente no quiso ir, y entonces en represalia suelta la sopa trae a Claudia Galván, que es la ex de Lorenzo, su actual pareja, por lo que Chiquis está embroncada, está enojada. Y entonces, pues bueno, esa fue el tipo de represalia que utilizó en contra de Chiquis Rivera, razón por la cual se enojó mucho y dejó de seguirlo. Entonces al parecer Carlos Mesber está ganando más enemigos, como productor no parece estar haciendo las cosas correctamente. Y pues bueno, Carolina Sandoval, por otra parte, obviamente va a seguir haciendo este tipo de cosas, las agradece sumamente y está sumamente agradecida con Chiquis Rivera, pues porque sintió que, no sé, no hubiera sido tan gacho el hecho de que ella se hubiera suelta la sopa, pero se le hizo un acto muy bonito que su amiga dijera, ¿sabes qué? No, 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 yo no voy a hacer el reemplazo de mi amiga. Y menos por cómo salieron las cosas, recordemos que Carolina Sandoval salió muy mal de suelta la sopa, que dice que hasta la fecha no sabe la razón por la que la sacaron, no le hicieron una despedida correcta, no fue como de una manera honrosa. Sus compañeros, parece que les valió gorro, no le mandaron ni un mensajito de apoyo, hicieron ver como que, ah, bueno, pues sale, bye, ya estás fuera. Y es como ella se siente, siente todo eso, ¿sabes? Porque, pues bueno, en otros programas que han despedido a personas, sus compañeros, incluso ahí en Telemundo, uno se puso a llorar por otro programa, por otra persona, y dijo, llegó a comentar Carolina Sandoval, esos sí son compañeros, eso sí, porque ella, yo creo que esperaba que abogaran por ella, que abogaran y dijeran, no, ¿cómo vas a sacar a Carolina Sandoval? No, no es posible, o sea, ella es nuestra compañera, no es justo que ella sí venga y nosotros no. O sea, ¿sabes? Hubieron tantas maneras de poder defenderla, pero creo que les valió completamente gorro. Y qué feo tener compañeros así. A mí también me hubieran decepcionado mucho, sin que me hubieran defendido un poquitito. Creo que lo de Carolina Sandoval tenía defensa y nadie la defendió. Y por eso está sucediendo todo esto. Al menos, al parecer, Chiquis Rivera sí es buena amiga. ¿Tú qué opinas de esta decisión que tomó Chiquis? ¿Crees que la amistad y lo profesional se deben separar por completo? ¿Que debe haber aceptado ser parte de Suelta la Sopa? ¿Crees que lo que hicieron en Suelta la Sopa en realidad sea una represaria por el rechazo de Chiquis? ¿O simplemente todo es mera coincidencia? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros de enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.